Hijo, ¿dónde estás? Estoy duchando mi mamá Pero, ay, ¿pero no te das cuenta que tenemos una ducha? Para eso siempre haces lo mismo Pero es que estás más chiquita y me gusta más Pero ahí lavo las frutas, hijo No te tenés que bañar vos Vení, te voy a dar la... Te digo algo Hoy sabías que es un día muy especial, ¿no? ¡Es mi cumpleaños! No, no es tu cumpleaños ¿No es mi cumpleaños? No ¿Nada más traigo ningún regalo? No ¿Qué mala madre eres? Hijo, ¿sabés qué día es hoy, no? El día previo a comenzar las clases ¡Ay, qué ilusión! Mañana vuelves a clase Mañana vuelves a clase No, mañana tú vuelves a clase ¡Me libero de vos! ¿Cómo que te libero de mi vecina? Que vas a hacer tú No, disculpame, hijo Pero tenés que empezar las clases mañana Va a ser tu primer día de colegio Y bueno, no quiero ir al colegio Pero tenés que ir Pero yo no quiero A mí qué me importa, tenés que ir ¿Cómo que tengo que ir? ¿Y sí? ¿Me va a obligar? ¿Qué? Ah, bueno, vale Era solamente por saberlo Vení, hijo Tenemos que hacer muchas cosas Tenemos que comprarte tus útiles escolares Tenemos que ir a comprarte ropa nueva Y muchas cosas ¡Ay, sí! ¡Qué diversión! Yo me quedo aquí en la piscina No, 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 no Vos venís conmigo ¿Por qué? Vení conmigo ¿Por qué? No discutas a mamá Vamos a comprarte ropa Bueno, vale Vamos a comprarte ropa A ver si no me hemos ya de auto Que estoy un poco viejo ya Bueno, a ver Hago lo mejor que puedo Hijo Bastante que tengo en la casa del estate ¿Qué más querés? No tiene ni espejos retrovisores No, no tiene espejos retrovisores Pero ¿sabes qué? Sí tiene ¿El qué tiene? Una velocidad de 200 kilómetros por hora No, mamá No, 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 no Que no me gusta No me gusta la velocidad de mamá ¡Oh! 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 ¡Uy! Hijo Casi nos la damos Pero por fin llegamos al Rockstar ¡Cuidado! ¡Ay! Me he hecho mucho daño Mamá Llévanme al hospital Mañana no puedo ir a la escuela Deja de exagerar Ya nos conocemos Ya sé cómo sos Mira, mamá Estoy flotando ¡Ay, sí! ¡Qué pena! Dale, hijo Salí de la piscina ¡Ay, bueno, vale! ¿Para qué me has traído aquí? Porque tenés que comprarte ropa Para mañana ir al colegio ¿Cómo que me tengo que comprar ropa? Pero si yo ya tengo seis disfrazes como el mío No, 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 hijo Pero no puedes ir con un disfraz de pato a la escuela ¿Cómo que no? ¿Cómo que? Además, tus pantalones son del pijama Que nunca te los saques No significa que tengas que ir así por todos lados Pero, mamá Yo voy así siempre Pero, hijo Al colegio no puedes ir en pijamas ¿Y por qué no puedes ir en pijamas en el colegio? ¿Por qué no? ¡Ay! Por favor Comprate ropa En el que a vos te guste Solo te digo una cosa ¿Qué? Papá, iba muchas veces en pijamas a la escuela No, eso es mentira Verdad, me lo ha contado Bueno, no me importa, dale Ay, bueno, dale ¿Qué quieres que me compre? Mira A ver Me he comprado este pantalón que me encanta Eh, ¿qué pantalón? No te pusiste nada Sí, sí, sí Cambiate la ropa Pero, mamá Cambiate la ropa Pero, mamá, que no quiero Última vez que te lo digo Cambiate la ropa No quiero Me voy a enojar con vos Mamá Y mañana vas a ir al colegio Pero, mamá ¿Qué? Acaban de cerrar la tienda La tenemos que ir Sí, la acaban de abrir La acaban de cerrar ¡Ay! Mamá, es que mira Mira, bien, bien Te cuento Es que no puedo quitarme este disfraz ¿Por qué? A ver ¿Por qué pierdo mis superpoderes? ¿Superpoderes? ¿El poder de la pestosidad? Mira El carnet de conducir No, no No, dame el coche Hijo Pórtate bien Me estoy portando bien Únicamente que, bueno ¿A qué me estás diciendo A cosas que no me gustan? Al final me has hecho caso, ¿eh? Y te has comprado un auto nuevo ¿Viste? Ah, yo sí te hago caso Lástima que vos a mamá No le haces caso Anda, que no le hago caso Cuando me dice que me coma La verdura y la fruta Me la como Sí, pero después Cuando te digo que te saques El disfraz de pato No te lo sacas Toma el conducto Prefieres andando ¡Ah! No puede ser mi coche Mamá, ¿estás bien? Sí, yo sí Pero mi coche no Que si tengo herencia, mamá Pato, anda adentro Muy, vale, vale Perdona Pero dale, mamá Ya estoy aquí ¿Qué me vas preparando a ir a comer? Yo estoy muy de mal humor, Pato ¿Por qué? Te voy a dar un pedazo de pizza Que hay en la nevera Porque no tengo ganas de cocinar, ¿ok? Ay, bueno, vale A mí me gusta Bueno, listo Toma, ahí tenés la pizza Muchas gracias No la quiero ¿Cómo que no la querés? Porque no tengo hambre Vení acá Es la hora de la comida Tenés que comer Es que mira, para, para Te cuento qué ha pasado Es que yo con el susto del coche Hice más peor al estómago Te voy a decir una cosa Te dejo ahora que no comas Pero, ¿sabes que tenés una tarea pendiente, no? Eh... No, yo ya limpié No, 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 no Nada de esas tareas La tarea que te dejaron por vacaciones de verano Pasármelo muy bien Pasármelo muy bien Y ya no metas los míos por el tobogán No La tarea del colegio ¿Qué tarea? ¿La hiciste? ¿Qué tarea del colegio? La tarea que te dejó tu maestra ¿Qué maestra? Yo no conozco ninguna tal maestra No hiciste la tarea Además, ¿cómo voy a hacer la tarea si mañana empiezo la escuela? Anda a hacer la tarea ya mismo Mamá, pero que no tengo tarea A tu cuarto a hacer la tarea Ay, bueno, vale Qué pesada, eh De verdad, eh Encima me ha gritado No me gusta que me griten Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho, diez y seis ¡Hala tú, el mono! ¿Cómo acordás que tenía un mono? Hijo ¿Qué estabas haciendo? La tarea Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Muy bien Voy a estar por acá cerca Vale Bonito, bonito, bonito Me encanta jugar con el mono ¡Hijo! Te vi Estabas con el mono Qué mono Estabas con el mono Dame el mono Ya mismo Mamá, que no tengo ningún mono Me das el mono Aquí el único mono que hay Soy yo Que soy un simio Pato ¿Qué? Te voy a decir una cosa Ya me estás cansando Me vas a dar el mono Mamá, si estás cansado Cuístate Dame el mono Ay, ay, vale Toma el mono Toma el mono Ah, no era que no había ningún mono Ay, me atendiste una trampa Este mono ¿Sabes dónde se va a ir? Al cajón de los juguetes Que no se usan más Y te digo algo Ponete a hacer la tarea Me has gritao mamá No me gusta que me griten mamá Y a mí no me gusta que no me hagas caso Pero mamá me has gritao Pero, y vos no me haces caso Pero me ha gritao Ay, pero por qué tiene que ser así Pues por qué me grita Yo no quiero que me grite No, no me gusta No quiero estar mal en esta casa Yo no me voy a obligar a ir al colegio No quiero que me grite Yo creo que lo mejor de todo va a ser Empezar nueva vida En una casita donde no me griten Y no me hagan ir al colegio Ni cambiarme de ropa Y no, y me dejen ducharme Donde hago los platos Porque realmente era más cómodo No sé dónde está ni mi maleta Voy a ir sigilosamente Y voy a intentar buscar la maleta En la habitación de mamá ¿Estará por aquí? A ver, parece que el patio no está Salto Al agua Vale, vale, vale Con mucho cuidado, con mucho cuidado Vale, está, está en la computadora Está en la computadora Tengo que ir por la maleta No sé dónde está la maleta No la encuentro No sé dónde guarda esta mujer las cosas Aquí está la maleta Me toca irme Pero tengo que irme con sigilo Porque si no Me va, a ver, a ver Con mucho cuidado, con mucho cuidado Tengo que subir, tengo que subir 3, 2, 1 Subo, subo, subo Tengo que ir, tengo que ir por mis cosas Tengo que ir por mis cosas ¿Dónde están? Vale A ver, por aquí ¿Qué puedo guardar? A ver, tengo este peine Con el que antes me peinaba todas las mañanas Tengo por aquí también mi hipopótamo Con el que tanto me gustaba jugar Y el monito Que me amo, mamá Y mi libro favorito Una abuela normal Me voy Me voy a llevar todo en mi maleta Aquí se va toda una vida conmigo No puede ser Me ha gritado Me ha gritado Adiós, madre Mala madre ¿Qué? ¿Qué? Me voy a ir de casa para siempre ¿Cómo que? Por favor, pato Deja de hacer esas bromas ¿A dónde te vas a ir? Muy lejos de aquí A otro país Donde se me quiera de verdad Por favor Ay, parece que no viene detrás mía Parece que no le asustó a mi argucia Capaz Capaz le da igual Capaz me tengo que ir de verdad Y me tengo que ir de esta ciudad para siempre Me voy Pero ¿Hacia dónde voy ahora? No sé dónde irme Bueno, a ver Aquí tenemos un coche Capaz con este coche No, lo ha dejado inservible también No puedo irme hacia ningún lugar con este coche Voy a tener que ir hacia el aeropuerto Y en el aeropuerto Se está cruzando justamente la luna con el arco ¡Qué loco! Ay, bueno Pero no te distraigas Vete ahí hacia el aeropuerto Y empieza una nueva vida con el mono Y con el hipopótamo Y no sé qué hacer ahora Y esperaba si encuentro por ahí algún vuelo Que merezca la pena para ir Aunque también estoy pensando Debería de irme a algún lugar paradisíaco ¿No? Tipo a Brasil O algún lugar Así que tenga playa Las playas de México Sería muy leiría irse a las playas de México Ahí puedo empezar bien mi nueva vida Bueno Esta maleta parece igual que la mía Así que bueno Yo me voy a pasar por el detector Y ahora solamente me espera Espera a que salga un nuevo vuelo Hacia una nueva vida Tiene tarde en llegar a este vuelo, eh No, no, no No hay ningún lugar que me guste ver ¿Qué es eso que se escucha por ahí? Ahí Parece una voz Una voz desconsolada ¡Para que capaz hay un fantasma en el aeropuerto! ¡Un fantasma, un fantasma! ¡No! ¡Fantasma, fantasma! ¡Para que capaz hay un fantasma en el aeropuerto! ¡Hijo! ¡Ah, mira! ¡Se está ahí! ¡Hijo! ¡La madre que le gusta gritar a su hijo! ¡Hijo! Estoy esperando un avión De mi marcha atrás ¡No, hijo! ¡No creí que me lo dijeras de verdad! ¡Y claro! ¡Rompiste el corazón de mami! ¡Ay, bueno! Pero tampoco te pongo a llorar ¡Que si tú lloras, yo lloro! ¿Cómo te ibas a ir? Si sos lo que más quiero en este mundo ¿Tú qué me has gritado? ¡Ah, perdón! ¡Digo que no me haces caso! Bueno, mira, ven, ven, ven Te perdono con una condición ¿De qué? Si me compras la última videoconsola No me dejas ir al colegio Y encima me dejas ir con mi disfraz de pato Por todos lados Te perdono ¿Vos qué te pensás? ¡Que soy boluda! Eh, eh, sí ¡Ya! ¡Uf! Hagamos un trato ¿Qué trato? Te dejo ir con tu disfraz de pato y tu pijama Pero mañana vas a la escuela Vale Y te ayudo con la tarea Me la haces No, te ayudo Me la haces No, te ayudo Pues me voy Hijo Te ayudo a hacer la tarea y te doy una piruleta ¿Me haces tú la tarea, mamá? No, te ayudo y te doy una piruleta Bueno, ahora negociamos en casa ¡Sí! Pero eso sí, te doy una cosa Como no me convence el trato, me voy de nuevo ¡Ay, no puede ser!